Noticia Michoacán, pioneros en la información. Nos comentaba y me decía unas amiguitas que traía al lado, ¡ay señora ya qué bien que baila! Y ya parece de aquí, me siento de aquí, soy de aquí, son mis raíces. Y pues como en casa, como en casa y literalmente en un hogar. Creo que todos trabajamos por todos, todos procuramos el bien de todos y eso es lo que queremos lograr, Luis Felipe y una servidora y el cabildo que lo acompaña, los servidores públicos que estarán al frente de esta administración, es lo que queremos lograr, un bien común. De agradecimiento, siempre de agradecimiento, son muy cálidos, se siente uno de verdad que rescata, que vive, que disfruta con ellos de estas tradiciones. El mensaje es pedirles que, así como hoy contamos con su apoyo y con su acompañamiento, se refleje el 6 de julio en las urnas, porque los próximos tres años se reflejará en sus casas, se reflejará en sus comunidades, el apoyo que ahora están dando a Luis Felipe. NM Noticias, pioneros en la información.